Este programa es interactivo, si nos escuchas desde Spotify o nos ves a través de YouTube, cada episodio cuenta con una playlist que puedes encontrar en la descripción de este contenido. Nota, este audio no tiene ningún tipo de mensaje subliminal. Cine, música, holgorio. Morros de la Futura. ¿Qué tal raza? Bienvenidos a los Morros de la Futura. Ahorita estamos estirando, es una clase de aerobics. Hay aerobics, ¿verdad? Como de... ¿Ya qué hay ahorita? ¿Qué hacen ya? Zumba. 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 No, estos gimnasios donde hacen una realidad virtual que me contaste que dañan a la gente mental y físicamente. Ah, chis, ¿cuál? ¿Cuándo? Al que fuiste de una prueba que ponían un... Se llama Omni-Life. Como tipo unas bicicletas estáticas y con luz y como si fuera un antro. Ándale, eso está bien... Ay, no, lo odio. Bueno, ya, luego platicamos de eso. Nosotros somos los Morros de la Futura, él es... Yo soy Mauricio Delgado, alias el Camarada Huicho. Para todos ustedes, amigos. Bienvenidos. Camarra. 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 Y de este lado, Mr. Onda. Miguel Martínez. Camarada Miguel. Yo soy Benny Contreras y hoy vamos a hablar de una película que... Que escogió el público. Más bien, ¿quién la escogió? No, no, más bien que fue un sorteo que el público optó por mandarla y que salió una tómbola que es de la de la taza de palomitas que estaba con salsa. Recuérdenlo. Pero que salió ahí y la película que ganó en este gran concurso a muerte se llamó... ¡Underground! ¡Underground! O era... Érase una vez un país. Érase una vez un país. Underground de Emir... ¡Custurrica! 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 Lo pueden recordar por documentales como el de Maradona, por comerciales como... Ah, no sé si se ha hecho comerciales, pero... Y el de Pepe Mujica también, que lo pueden encontrar en Netflix. Ese es el último que terminó, ¿no? Sí. ¿No lo he visto? ¿Ya lo viste? No. Está en el ministro pendiente. Esta película hecha... Bueno, en los noventas, pero en los noventa y cinco ganacanes. Mejor película. Desde ahí fue su... Se catapultó. Este director... Te escucho como muy lejos, Benny. ¿Me escuchas lejos? A ver, vamos a ajustarlo. Vamos a ajustarlo. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahí me escucho ya. Sí. Perfecto, perdón. Es increíble voz. Increíble. Bueno, este director... Sí, que hizo esta película. En 1995 la presenta. Ganacanes. Pero lo más característico que es de... Yugoslavia. La ex Yugoslavia. Ex Yugoslavia, ¿no? Este país desintegrado. Y que esta película habla de eso. Habla de este proceso en tres tiempos. Una película que habla en un proceso de Segunda Guerra Mundial. En un proceso... Una época comunista. Y un posterior donde se hacen todos esos conflictos. Y nacen países como Eslovenia. Se desintegra. Desintegra. Y nacen varios países que en esa zona. Croacia. Que después... Y siguen... Y siguen peleando. Sí, la película se divide en tres guerras, ¿no? Sí. La Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría. Sí. Y la Guerra de los Balcanes. Exacto. De hecho, es una película de origen balcánico para terminar pronto y no darle tanta vuelta y no confundirnos con todas estas divisiones que han hecho en su historia. Entonces... Y es un poco lejana a nuestra geografía, yo diría así. Sí, de ahí. Lejana en nuestra geografía, pero cercana en algunas cosas como... El jolgorio y la música. Y la música... Más el jolgorio. Con viento y percusiones que tiene. Y de repente dices... Sí, pero no están tan lejos. Cuando iba a buscar a Albuen y a Jerez, como que se parece un poco... Ándale. Como que es un poco... Cuando viajo ya como para Mazatlán, como que... Como que... Unas melodías se parecen. Una callejoneada ahí. Una callejoneada aquí retumbando. Sí. Algo, algo. 24-7. Acompáñenme a los ojos y ahí va toda la callejoneada. Así este... Algo, algo, algo. Los pericos show, ahí como que te recuerdan algo. Sí, así como que algo. Además es fiesta en todo momento. Es que hay que planear una callejoneada de los morros que nos sigan a todos lados. Estaría bien chido. Pero así que al camión y que ya... Y así que... O sea, estaría chido esa sensación. Pero saludos a toda la gente que sale con esta callejoneada. Le prometo pavimentar. Y aventamos dinero así de mentiras como para que nos sufren. Para que nos sigan. Para que nos sigan. Oye, pues bueno. La película habla sobre dos ladrones en esta Yugoslavia, en aquella época de la Segunda Guerra Mundial. Este Blackie y Marco. Y que, pues bueno, a partir de sus peripecias de pertenecer al Partido Comunista en aquella época. Pues bueno, uno de ellos, o los dos enamorados de una actriz, que después la vas conociendo en la historia. Que es esta Nikolja... No, Nikolja. Natalia. 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 Y que es un proceso en estos tres tiempos de ellos cómo viven. Y la gente cercana a ellos. Estamos hablando de los ataques de la Alemania nazi a la zona en aquel tiempo de Yugoslavia. Posterior a eso, el proceso cuando pues ganan, pero ganan es el lado comunista. Y durante esta Guerra Fría. Y que, como ellos van sobreviviendo y cada una situación que está. Y después de ello, pues el declive de la zona. Es una película que creo que, no sé si resume, pero da una muestra rápida y cómica, satírica y dramática. Satira. De la historia de Yugoslavia. De la ex, hoy extinta Yugoslavia. Y da como una rápida historia, un rápido pasaje. Un pasaje de su historia importante. De su unión, fragmentación y declive de Dalí. Y acabose entre ellos mismos. Que yo creo que es muy importante conocer el contexto histórico. Para realmente entender algo. Y son de estas películas que sí necesitamos darle, que alguien te comente al menos de dónde habla. Por qué habla así. Ver un mapa de dónde se ubica todo aquello. Como cuando era niño veía. Croterías viejas. Y antes del contexto histórico me gustaría saber por qué la audiencia eligió esta película. Oye, está chido. Entonces, como hay una bonita tradición en este programa. No sé si nuestros cuatro, ahora cinco. Radio, TV, YouTuber, seguidores. Saludos a todos. Gracias. Multimedios seguidores. Siempre se pregunta quién la eligió y por qué. Pero como hoy existió la democracia aquí. Existió la democracia. Y se hizo un concurso con un bol viejo. Y ya manchado de salsa de palomitas. Porque no nos alcanzó para más. Y en el concurso que había tres. Que fue las tres que se eligieron. Una cuarta también. Porque el público le exigió. Era el Soldado Ryan. El Soldado Ryan. Underground. Underground. Somos lo que hay. Somos lo que hay. Y la mexicana. La mexicana. La mexicana que hablaba sobre las morismas, ¿no? Sí. Elegida por Francisco Javier. Exactamente. Alias el Chery, un apasionado del cine mexicano. Que ayer me dio una cátedra del cine mexicano y me sacó toda una lista que nos... Hay que anotarlas. Hay que anotarlas. Es 20% de puntos porcentuales. Pero estuvo chido que sí. Se armó el diálogo. Y se armó la raza. Empezó a comentar. Se compartió. Entonces, la neta, se hizo muy chido. Y debido a eso, nos interesa mucho saber por qué propuso la persona que eligió esta película. Hay que marcarle. Le marcamos. Espérate, ¿cómo lo vas a marcar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Le marcamos? Sí, pues para saber su versión. ¿Qué nos diga? ¿O tú vas a hablar su versión? ¿O tú vas a decir por qué la elegiste? Hay que decirle. ¿O aquí el público? ¿Por qué? A ver, vamos. Vamos a marcarle, a ver. Pero no es de broma, ¿verdad? No, jamás. O sea, no es tu tía, ¿verdad? No pongas voz de... Jamás. ¿Pero quién es la persona? ¿Quién le vas a hablar? ¿Quién ganó? ¿Cómo se llama? Se llama. Raúl. Raúl Castrellón fue el que eligió esta película. Raúl Castrellón, ok. A ver. A ver si vas a contestar. Ojalá ahí sí. A ver. Tanto de silencio. Sí bueno, sí bueno. Ahí está. Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pechito? ¿Cómo estás, Miguel? Oye. Ah, ¿tú lo conoces? Vaya, vaya. Ahora eso es broma, pero... ¿Se conocen? Sí, porque lo contactamos a través de esto. De hecho, tengo como 10 años de conocerlo. Esa fue casualidad. Fue casualidad. Es tu primo, eh. No, no, he tenido malos ratos. Se me hace que esos vatos son serbios. Están infiltrando el comunismo a través de la película. A través del concurso. Se me hace que es marco y blacky. No, pero, no, sí. Muchos van a decir... Pero diferentes papás. Ja, 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 ja. Mi mamá. Bueno, estamos aquí porque ya sabes, como pseudo seguidor de los modos de la futura, dices que... Oye, yo y pseudo. Bueno, déjame terminar. No interrumpas como los... Seguidor de Hueso Colorado. No interrumpas como los de aquí. Este... Cada programa preguntamos que por qué se eligió la película y cuál es la razón de tenerla. Entonces queremos escuchar tu versión porque tu película, queremos informarte que fue la ganadora. ¡Aplausos! Y ya has ganado unos minutos del programa para decirnos por qué la elegiste. Bueno, primero, saludos del Benny y del Hueso. ¡Chon, Chon, saludos, saludos! Saludos, saludos, maestro Chon, saludos. Saludos al Benny y al Hueso también. Bueno. Ya quisiera que fuera mi película. Pues yo la elegí porque me gusta mucho, me gusta mucho desde que la vi. Y como los buenos libros que a veces le unan, no me acordaba de cuál era el final y de ciertas cosas, pero me acordaba de su temática, que era la guerra, y por eso la elegí, porque está... Pues está lamentablemente de moda la guerra, como siempre. La guerra nunca deja de estar de moda en esta especie. Hasta la de albures, hasta la guerra de albures. De todo. A ver, pero tú cómo descubres esa película, o tú cómo llegas a esa película. O sea, hablando, no sé, en qué año la viste. La descargaste. En qué año la viste. En el Golden Choice. La recomendaron. La compré en un tiradero, bueno, no, tiradero entre comillas del Cobania, cuando de esas películas como que ya dejaban así, que ya las vendían, pues, o por viejas, o porque nadie las veía, y no costaban mucho. ¡30 pesos! En el Cobania. Pero antes de comprarla, ¿tú ya sabías de ella? ¿Alguien te la había recomendado o algo? No, 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 yo la compré porque, pues, me llamó la atención la... ¿Por la muchacha de la portada? La muchacha de la portada, exactamente, y luego ya leí lo que decía atrás, dije, ah, mira, son interesantes, y ya la compré, y la... Tampoco conocías a Costurica por su música, o sea, nada... No, no, ni por su música, que no es Costurica el de la música. No, no, Costurica también tenía una banda, no digo que haya hecho la banda sonora de la... No, ni por su cine tampoco, tampoco lo conocía. O sea, ni a Goran Brevo... Grego, 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 Grego. No, entonces tampoco conocía a Goran Brevo. Brego, biche. Brego. Siempre soy metraba. ¿Y qué fue lo que más te gustó de la película? Porque estás muy divertido platicando. Me gustó el tema. No, pues sí. Me gustó cómo trata el tema. Oye, pero, o sea, ¿te identificaste la música ya? ¿Tú escuchabas música volcánica? O sea, ¿te llamó la atención o no la conocías o qué rollo? ¿Te recordó una callejoneada de las que te aventabas? Yo nunca supe de la música volcánica ni nada. Volcánica. Música muy caliente y ardiente. Ah, volcánica, eh. Pues yo pensé que era tamborazo. Era un tamborazo, ¿no? Pues es que sí, algo se parece un poco. Pero tú... No, no he escuchado nada de ese tipo de música. Pero está muy peguejosa. ¿Sí o no? Sí, 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 la verdad sí. Sí, está... Es un personaje más de la película. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué escena o qué...? ¿Qué escena? Híjole, hay muchas... Hay muchas flasecitas que suelta el personaje principal. Que son perlitas, que son joyas así como filosóficas incluso. Y muy profundas. Que por ser el personaje que es, como que uno no lo toma tan en serio. Pero sí, sí son muy... Sí son muy fuertes. Son para pensarse a fondo. Oye, ¿por qué la propusiste para el programa? O sea, ¿se te ocurrió? ¿Tienes tantas? ¿Por qué dijiste esa, esa quiero...? Porque precisamente por la temática de la guerra y también de los... Me llama mucho la atención cómo tratan el hecho de los medios, de la alegoría de los medios. Es decir, que nosotros nos creemos los que nos dicen. Y entonces ahí, una buena parte de la película, la gente vive... Bueno, un grupo de personas viven en un sótano, creyendo lo que les dicen del mundo exterior, ¿verdad? Exacto. La cueva de Platón. Y entonces también, aparte de la guerra, es cómo te hablan de la guerra y cómo te crees lo que... Lo que las personas te dicen de lo que está pasando en los lugares con guerra, ¿verdad? Que tampoco estamos tan lejos, pero bueno, ese es otro tema. Ahí todos. ¿Algo más que le quieran preguntar o ya lo cortamos? Está muy buena su plática. Está muy buena su plática. Inviten una chela en este momento. Pero el dinero en radio y en tele cuesta. O sea, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Oye, Chon, pues la verdad, algunas... Digo, de las cosas, tú que recomendarías directamente, ¿cómo le dirías a una persona? Veanla por esto. Veanla. No por la guerra, realmente sí, pero... ¿Qué es lo que a ti te dejó? No, 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 pues es que es una película muy... Ay, jole, tiene contrastes muy grandes de películas de risa, de absurdo, y también de temas muy profundos, de romance, de todo. Es una radiografía del ser humano, como tal. Órale. Órale, muy bueno. Pues ahí está. De la personalidad humana, de todo lo cruel que puede llegar a ser, de todo lo maquiavélico, y también de todo lo divertido que puede llegar a ser eso. Muy bien, no, no, no tengo palabras. Eh, a... A ver. Creo que hemos encontrado el quinto muro de la futura. Ahí está. No, el suplente cuando esté en la banca aquí. Eh, yo no puedo. Eh, dale, dale, dale. Oye, si vendrías a un programa, Chon, y vendrías a un programa aquí a platicar cuando alguien faltara. Claro que sí, cuando me inviten. Oye, ¿quieres mandar algún saludo o algo ya aprovechando que vas a salir en radio? No, pues le mando un saludo a la bandita. Ah, a Raúl. Ah, el mismo. Ah, el mismo, el mismo. Ah, no, a otro Raúl. Otro Raúl. Raúl, eh, el alto. O sea, al otro Raúl no, al tercero no. Eh, no, no, otro Raúl, eh, y Sandra, eh, Rosa, eh, Raquel, toda la bandita. A Father God con pelo corto. Ah, a Father God con pelo corto también. Muy bien. Al hombre oriental. Bien, Chon. Pues estuvo chido tu participación. Gracias por contestarnos. Esto no estaba planeado. No. No, estaba planeado. Nada. No estaba planeado. Y si pareció planeado, no salió. No, estaba planeado. No sabía que me iban a preguntar. Ah, pues no, pues este, como debe ser. Leyendo el guion así. Oye, Chon, pero por último, ¿qué otra película recomendarías? Ya sabemos que Underground te gusta. Ya sabemos que Underground te gusta, pero ¿qué otra película recomendarías en estos momentos? En estos momentos. Siempre me recomiendas varias, güey, ahora resácalas. Pues es una que se llama Luces Rojas, me gusta también. Luces Rojas. ¿Y qué rola le pondrías? ¿Qué rola pondría? Sí. O alguna de Manu, chao. Vámonos. Bien. Ahí está, señores. Excelente. Luces Rojas, Manu, chao. Bueno, pues para que sepan. Y neta, muchas, muchas gracias, Choneta, por contestar. De nada, de nada. Gracias a ustedes por tenerme aquí un ratito. Pero escucha, no sé. Y escucha cuando salgas tú en este programa. Sí. Sí. Ok. Ya digas. Órale, pues. Chido. Chido, chido, mucho. Cuídate. Bye. Sí, bueno. Ya dijo, sí, ya, sí. Con camarita Rita, con su guitarrita. Pues ahí está. Neta, muchas gracias. A Raúl. A Raúl Castreñón Reyes. Exacto, legendario. Y la verdad, tenemos que ir a Raúlitos nosotros, pero recuerden, este programa, también lo que buscamos a interactuar, que se haga el cotorreo. Pero hay que decir que neta, sí fue un concurso y él ganó. Sí, 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 sí. De casualidad salió que lo conocemos y que convivimos con él. Pues sí, usted es la quinta persona que ve el programa, digo. Le damos chance de convivir con nosotros. En los últimos años. Pero sí, eso fue casualidad y sí salió. Sí, no hubiera sido cualquier otro. Pero les prometemos que tu película puede ser elegida. ¡Claro que sí! Síganos en nuestras redes sociales. Ahí van a seguir la... ¿Cuál es el sol? La tómbola, arroba Morros de la Futura. Síganos en Facebook, YouTube e Instagram. Ahí estamos subiendo contenido diario, amigos. Sobre cine. ¿Y cuál es la lista de hoy? La lista es MDLF, episodio 14, Underground. Así. Tal cual. Bueno, y recuerden, gracias a Nierica Laf, Frecuente 83 y Sacartun, Sorpresa Cultural y Creativa, que ellos hacen posible este gran programa. Y aparte también toda la raza que lo escucha, comenta, neta, muchas gracias. Poco a poco va creciendo y se nos hace bien chido porque... Que llegue a seis, a seis. Sí, necesitamos llegar a seis. Vamos, señores, vamos a rolitas, regresamos. Nosotros somos Los Morros de la Futura y hablamos de la película Underground. Vámonos. Cine, música, holgorio. Morros de la Futura. Ya regresamos, señores, a Los Morros de la Futura. Venimos escuchando unas rolitas... Muy bailadoras. Balcánicas, machín. Hoy estamos en el mundo balcánico. Balcánicas, machines. Ay, perdón, a ver, Pedro y Miguel. A ver, me van a acomodar el micrófono. Yo tengo problemas clínicos. Es como un bebé cuando le acomodan a las andaderas. Es como si le acomodan a los tirantes. Sí, así de... Es como cuando a un bebé le ajustas el pañal. Ah, ven, ya está ahí. Yo soy su pañal. Se lo acomodan. Eres un gran bebé. Soy un gran bebé. El gran bebé. El bebé Hugh. ¿Cómo se llamaba ese? Hugh, ¿no? Hughie o... Hughie. No, no sé por eso. Es más como un bebé grandote sale en la película de... Genrochito. Sí. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Estamos hablando de la película Underground. Acabamos de hablar con Raúl Castellón. 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 La persona que... Raúl Asunción Castellón. Chanito. El buen Chon. El buen Chon. Que él fue el quien... Pues, eh, dio... ¿Cómo se dice? El que propuso la película. Y por votos de nuestro gran público masivo y entusiasta. Cuatro, ya cinco. Cinco personas, pues él ganó. Votaron por eso en esa triada, no. En esa cuarteta de... Compitiendo muy de cerca con el... Fue a sangre, eh. Fue a sangre. Fue... Ganó por un nariz. Salvando... No, rescatando al soldado Ryan. Y Underground ganó a Underground. Eso quiere decir que nuestro público... ¿Le gusta la guerra? No. A ver. Si hubieran escogido al soldado Ryan, no creo que... Más que la guerra, yo creo que a nuestro público le gusta... Me gusta la fiesta. ¡Eh! Porque la película va de eso, ¿no? Es un drama entre la fiesta, la guerra, el desorden. Yo no diría eso. Y el absurdo. ¿Tú no crees eso? ¿Que es de la fiesta? No. Sí, es de fiesta la película. Es un... Es que... Mira. Es el pretexto. Pero es la forma. Creo que... Y que hay fiesta y fiesta. Pero no es el fondo. No es el fondo. Es la forma. Eso sí estoy de acuerdo. La forma es la fiesta. Pero desde el primer... Es un juego de tenis. Feder contra... Sí, sí. La primera secuencia comienza con esta destrucción del zoológico y los animales sufriendo. Pero ve cómo lo... ¡Pero está con un changuito! Pero ve cómo lo contrasta con el absurdo y la comedia. Que esa es la fiesta en la que vive siempre Yugoslavia. Y es lo que ha mencionado mucho el director. No, no sé. En la visión. A ver, a ver. Ahí ya aquí difiero con un compañero. Vení, sepáranos. No, a ver. Vense, vense con todo. La fiesta es en la que siempre ha vivido Yugoslavia. A ver. Nos queda lejísimo para empezar Yugoslavia. Yo solamente he conocido un yugoslao en mi vida. ¿Era fiestero? No, para nada. ¿Quería andar de parranda siempre? No. ¿Eres amigas? ¿Eres amigas en la boca? No, era amigo. O sea, lo conocí un día. ¿Le gustaba el taparazo? No. ¿Le gustaba la callejoneada? Creo que Miguel está mintiendo. Creo que debería irse en este momento de aquí. Antes de que se barre el punto. Tú dices que Yugoslavia siempre está en fiesta. No, yo dije que el director pintó así la película porque ellos tenían que vivir con ese drama de la guerra y aligerarlo un poco con la comedia y el humor negro. Bueno, eso está en la película. Eso está en la película. O sea, es que tú fíjate las palabras que dijiste. Esto es un debate. Oye, me siento a ver, a ver. Es que dijiste antes, es que Yugoslavia siempre está de fiesta. Para empezar, ni sabemos, ni hemos ido a Yugoslavia. Es lo que nos ha llegado. Bueno, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Entonces, Kiko y tenemos, al menos yo tengo poca referencia de ahí. Y por eso me gusta ver este tipo de películas porque te muestra una pizca de cómo puede vivir. Pero creo que la película utiliza, desde mi punto de vista, la comedia y la fiesta y la sátira como forma de contar algo muy trágico. Para mí es más trágica que fiesta y comedia. Es como en el de Valls con Bashir que decíamos que utilizó el recurso de la animación para aligerar lo duro de la historia. Es una trágica comedia. Sí, yo también estoy de acuerdo que es una trágica comedia. Sí, o sea, estoy de acuerdo. Pero Wichi dijo que siempre estaba de fiesta Yugoslavia. Dije, con esos conflictos durante todo ese tiempo no creo que siempre esté de fiesta. Está bien, perdón. Falló un poco el comentario. Y además Yugoslavia se murió hace ya mucho tiempo. Discúlpeme, yo me fui con ese comentario porque yo escuché al director que Latinoamérica y donde él nació siempre tenían como esta sensación del cotorreo, de la revolución, de la fiesta y el jolgorio, ¿no? Porque era un país también que estuvo muy de cerca con esta idea de la cristianismo. ¿Cómo se le dice cuando quieren imponer la religión? ¿Cristianismo? Sí, sí. Entonces, dice, por ahí existe esa chispita. Hay una parte muy musulmana en estos países. Sí. Entonces, uno se va con esas ideas. Está bien, Wichi, perdonado. No, no. De hecho, tú tienes la razón. Me atreví a contradecirte. Me atreví a responderle al maestro. Ah, qué l... ¡Cállate, Miguel! Ven de aquí, por favor. Oigan, pero... Di primero. Muy bien. No, sí. Ya. Pues creo que... La pregunta del millón. ¿Qué les pareció la película? ¿El tren? Es momento de... Está llegando el otro personaje de los Morros de la Futura de cada programa. Está diciendo, cállense, ahí viene mi opinión. Estaría chido que el tren llegara a que vea... ¡Ah, que tuviera otra música! Era una banda balcánica. Una orquesta balcánica en una de sus vagones. Oye, bueno, aparte, este programa vamos a tener bandas ya muy clásicas de los Balcanes, ¿no? O sea, de la música balcánica. En el playlist, sí, claro. En el playlist, claro. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cuál es? De hecho, MDLF, episodio 14 Underground. Y sí, la lista tiene mucha carga balcánica, pero no pudo faltar ahí dos, tres cosas ahí... ¡Kiwisillos! ¿Y qué son kiwisillos? No, el kiwi ya lo quitamos. El guicho, algo norteño le sonaba balcánico. Entonces, a ver, no, está bien. No me sonaba balcánico, me sonaba a fiesta y a la sensación que cuando vi la película dije, esa me recuerda a esta rola. Bueno, está... Bueno, es válido. Es válido, es válido. Es válido. Pero tenía razón porque no cuadraba muy chido con la lista. Que luego nos dice, ¿qué rola era? Porque aparte no vamos a escuchar, ¿qué rola era? Era una rola de los Fontana, que se llamaba Gitana, precisamente. Ok. Bueno, ahí está. ¿No la van a escuchar? Pues que nada. La pondremos después. Sí, la pondremos después. Ahí está formada. La va a guardar. Pero oye, de la película a mí hay algo que sí... Yo sí quiero acentuar. ¿Te gustó o no? Sí me gustó, pero creo que tienes que estar informado de qué pasó. No, si llegas desconectado, sin información, te vas a perder. A mí, yo lo vi con mi esposa, que por eso te mando saludos. Magui, te amo. Saludos. Cada programa dice lo mismo. Pero la estábamos viendo... Perdón, yo lo hago con mi esposa. Y sigue haciendo... Bueno, en un momento... Bien y cómodo. En un nuevo momento. Retiro de aquí. Adiós. Siento que la película no le ganó algo como me pasó cuando la vi. Me conectó tanto que ahora siento que estoy en fiesta siempre. Es el momento de la pena ajena. Adiós. Sí, ya me dio. Oigan, oigan. Está haciendo ejercicio. Bien, bien, bien. Bueno. Se nota, se nota. La verdad, sí, o sea, en sí la trama, yo sí me informé un poco antes, pero sí, en este caso, Magui no la había visto, mi esposa, y dijo, bueno, pero ¿qué está pasando? O sea, no entendía bien sobre qué iba. Es que tiene muchos simbolismos. Sí. Tiene mucha... bueno, desde el simbol... se me fue la palabra cuando... Metáfora, metáfora, metáfora y simbolismo. Demasiada metáfora y simbolismo que, si no sabes qué onda, sí te pierdes. Lo que yo sí creo es que, la verdad, para la región, fue un fregadazo en la frente. O sea, para mí sí fue gente que vivía ahí y de la región, yo creo que mucha gente lloró a amar. O sea, el cierre de la película es impresionante. A mí, ya después cuando lo vas viendo, es una película de tres horas, dividida en tres partes, como lo hemos dicho. Pero creo que, como dices, mucho simbolismo y mucha interpretación de director. Y hay un juego cinematográfico muy cañón. Hay algo muy interesante, que hay una película dentro de la película, ¿no? Que luego eso ya ahorita lo abordaremos. Pero creo que, para mí sí debe tener un contexto histórico. Y creo que para gente de ahí, de la región europea, creo que sí fue algo muy impactante. Porque retratar cómo se acaba un país, neta, de la manera en que lo hizo, Emir Costurrica, con comedia. Toda una región. Toda la región, exacto. Bueno, sí, cómo nacieron varias regiones, ¿no? Cómo nace. Y retratarlo de esa manera, con comedia, y no sentirse insultado. Bueno, él sí, él hasta tuvo que irse a vivir a Francia. Después de la película, por lo que presentaba y las críticas que presentaba al expresidente, que era vitalicio. Porque el público siempre quiere así como, ah, tu película es anti esto, ¿verdad? Es anti aquello, es anti lo otro. Es como si ahorita fueras anti presidente actual. Entonces siempre quieren encasillar. Un sector pro o contra, ¿no? O sea, o te puede, porque está muy polarizado. Pero la película, como dice Benny, sí yo también estoy de acuerdo, tienes que estar informado. Y yo no la había visto. Yo no había visto André Gámez. Sabía de la película, sabía del director. Incluso el director lo había visto tocar con su banda y su orquesta en un festival. Y estaba chido. De hecho, un amigo me regañó por no haberlo visto completo. Ándele. Porque fui a ver otro. ¿A dónde vas? Es Emil Kusturíko. No, le dije después que ahí se había estado y me regañó y me dijo. ¿Por qué no te hincaste? Sí, casi, casi, casi. Y le metas a tus chones. Casi. Entonces, sabía cuando estaba tocando quién era él que había hecho películas. Sabía The Underground. Había visto fragmentos, pero no la había visto completa. No hay que, no voy a mentir. Pero nosotros, bueno, no sé si a ustedes les pasó. Oye, es una pregunta que abro. Que en los 90, inicio de los 90, esta guerra de los Balcanes, en mi memoria sí se quedó muy grabada. ¿Por qué? Por el nombre. O sea, yo no sabía dónde eran los Balcanes. Pues todavía. Todavía. No, tenía menos de 10 años. O sea, pero recuerdo muy bien. Ya di la verdad. No, Weecho. No, Weecho, perdón. Este, pero recuerdo mucho que hablaban que una guerra, y de imágenes también que pasaban en noticieros. Que tú sabías que era Europa. Cuatro horas. Pero no era Europa, Europa cercana. Una Europa más lejana. Pero te decías, los Balcanes, ¿qué es eso? O sea, uno de niño, pues nada más escuchas, como que absorbes. Y a mí sé que me quedó esa y la de la guerra del Golfo también, como muy marcada, porque la del Golfo me acuerdo que hasta sacaron aviones. Jacob Zabliowski, como en eso, en la tarde estaba sacando el noticierio donde ya empezó el bombardeo y todo. Entonces la de los Balcanes también las mencionaban mucho. Y recuerdo mucho, 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 mucho que muchos deportistas empezaron a fraccionar en esos tiempos de los noventas por los problemas políticos y sociales que había dentro de sus países. Entonces, porque primero en Yugoslavia se empezaron a fragmentar croatas, eslovenos, eslovenos, serbios, y empiezan. Pero que uno como que lo vas escuchando, no lo entiendes. Aparte grandes deportistas, ¿eh? Sí, sí. Venta grandes deportistas. Sí, sí, básquetbolistas. Futbolistas. Había algo muy extraño que no comprendía y luego yo lo confundía también con la Unión Soviética. O sea, estas cosas que... Que bueno, eran parte. Pero hasta que no empiezas a ver mapas, hasta que no empiezas a ver eso, como que empiezas a ubicar y dices, no, estos son distintos a estos. Y luego, y empiezas a preguntar, pero más grande, o lo vas dejando. Es como ahorita, un niño o niña o niñe de 10 años, al rato va a decir, oye, Ucrania. Ucrania, o sea, va a decir Rusia, Ucrania. Ucrania, que yo me acuerdo que había algo así, ¿no? Claro, estamos en una sociedad mucho más mediatizada. O sea, pero aún incluso yo me atrevería a decir que si puede ver videos de soldados rusos y ucranianos dándose en la torre, pero no va a ubicar sociopolíticamente qué está sucediendo o por qué es el pleito, ¿no? Porque de niño uno no tiene esa conciencia. O por qué el presidente russo... Y qué bueno que de niño uno tiene esa conciencia. O simplemente porque existen las guerras, ¿no? O por qué el presidente de Rusia monta un oso. O en todo este contexto, luego te topas que en toda esa zona balcánica y también Rusia y hasta subir a Rusia, había toda una tradición de entrenar osos. Sí. O sea, osos bailarines. Exacto. Osos bailarines de los Balcanes. ¿Cuál era como la pregunta que querías como poner? Entonces la pregunta era si ustedes también en los noventas... No, gracias. En los noventas ustedes también tenían esa referencia y que a través de estas películas y este cine retomamos o antes retomamos para informarnos y tener este contexto. Sí. O también llegaron en blanco. Porque yo sí tenía esas pizcas ahí de memoria. Claro que también a través de que uno va a la escuela o que dice que va a la escuela y todo, pues sí te vas informando de cosas o que ya entiendes... Te vas enterando. Que fue Yugoslavia y entiendes que es Croacia y que además hablan distintos idiomas. ¿Y por qué te siguen en conflicto? ¿Y por qué Kosovo es todavía un territorio independiente? Y sí, en play, hasta la fecha. Entonces un día sí dices, bueno, a ver qué está pasando, ¿no? Y esta película no nos pone a estudiar también, ¿verdad? Sí. Porque gracias a Raúl que la eligió, pues te pone otra vez en contexto. Y a mí me remitió a toda esa memoria, hasta de niño, incluso por una rola de YouTube, que la incluí también en la lista. ¡Órale! Que una vez encontré en un disco de YouTube, que es la de mi Sara Jebo, y decía, ¿por qué habla de esto? Ya entiendes, y es cuando te empiezan a gustar las cosas, un poquito ya más grande. Hay más profundidad, pues. Sí, entonces dices, órale, órale, órale. Tú, Wicho, tenías un bagaje, ¿de niño te acordaste de esto? ¿Acaso te acordabas de los Osos Bailarines? Fíjate que yo tampoco había visto la película, y cuando la vi, lo que más me impactó y como que conectó conmigo fue el hecho del poder de los medios de comunicación, como había comentado este, nuestro amigo Chon, que... Bueno, yo lo conozco como Raúl, ¿eh? Que eso fue lo que más me... No es cierto. Más me llamó la atención. También aprovecho para hacer el comentario de que a mí la película sí me gustó. No me gustó así que digas, ¡ay! No es la mejor película del mundo. Del mundo, pues, ¿no? La neta, la primera parte que muestra todo esto es absurdo, y esta comedia negra, cómo se limpian los zapatos con un gato, cómo le decía a la esposa que quiere comer porque no quiere la cara con el estómago vacío. Entonces, ese tipo de chistecitos están muy bien, pero era un punto que me estaba cansando en la primera parte porque es casi una hora o cuarenta y tantos minutos. Es muy larga. Pero en la segunda parte, cuando empiezan a meter el contexto político y cultural y la identidad del pueblo y de cómo toda esta gente está en el sótano por el miedo de que está la guerra afuera, ahí me atrapó completamente. O sea, fue así de que dije, no manches, ¿de qué se trata? Me acuerdo que todavía decía a la China y le dije, ¡oye, oye, oye, ¿qué está pasando? Además, pareciera que los personajes principales que interactúan, pareciera que representaran cada país. Bueno, a mí me deja mucho eso. Mira, yo... A estos países que conformaban la Unión Soviética, que conformaban la Yugoslavia, y que parecía que cada uno lo representaba porque es la unión y después cómo entre ellos se acaban... Yo no sé, yo tengo ahí una teoría acá medio locochona en la que quiero compartir. Pero sí, estos tres personajes principales, Marco, este... Blackie. Blackie y Natalia. Yo como que siento que Marco representa este poder político. O sea, Marco es totalmente el poder político, la ambición y todo este... ganas de tener siempre más. Inclusive, en la primera parte no lo muestran y no lo capté, pero ya ves que cuando está en esta escena que está con una prostituta, que están ahí en el cachondillo, pues este vato ni siquiera siente ese como que... Y cuando empiezan a caer las bombas, empieza él como a... ¿A excitarse? Sí, sí, sí. Y entonces ahí te das cuenta de que dices, ah, mira, este vato está medio piradón. Porque... Y luego de ahí los ves negociando. No, y aparte, Marco empieza a... Peleándose. Marco empieza a grabar a esta mujer, así como diciendo, este vato está medio locochón. Y siento que... Bueno, Marco representa ese poder. Blackie yo siento que es un poco el pueblo, pero al final como que se degenera sus ideas. ¿Cómo se marconea? ¿Cómo lo deja marconear? Se degenera este Blackie y se convierte en el poder militar. Y esta Natalia, siento que ella es... Pues a quien le convenga. Sí, siento que ella como... Siento que ella representa un poco el poder económico. No, ¿sabes qué? Para mí representa esta parte de la sociedad que digo, pues me voy a donde me convenga. Esa división entre la gente. ¿Tú crees? Porque ella estaba con los nazis, estuvo con ellos, está... Estaba con toda la conveniencia. Que yo me atrevería a decir que a lo mejor uno de esos países así estaba. Este yo creo que va por ahí. Y por eso empezó la fractura. Y ya para finalizar mi comentario, pues siento que sí me gustó mucho esta metáfora que hacen en la película sobre la cueva de Platón. No sé si ustedes la han escuchado. Sí. En donde está gente encadenada en una cueva y les ponen figuras que se proyectan con el fuego y piensan que esa es su realidad. Y en realidad, pues no lo es. Hay más cosas, ¿no? Hasta que uno se atreve, sale de la cueva y se da cuenta de que el sol... Pero así vivimos todos. Y regresa, ¿no? En el cuento regresa y le dice, oye, pues date cuenta de cómo está el cotorreo y no quieren salir de ahí de la cueva. Y dice, no, no, tú estás loco. Entonces siento que toma esa idea en la película y la muestra y nos la hace casi casi así. Al final es una representación como de una dictadura. ¿Sí? De una dictadura. Y de una ideología que puede ser cualquiera. Puede ser socialismo, comunismo, capitalismo, lo que sea. En exceso. No, en exceso. En exceso. Pero manejada y torcida por alguien y a conveniencia de algunos, como suele pasar en nuestra actualidad. Yo también en nuestra historia. Nada más. Y en contra, pues, lo que a mí no me gustó mucho fue que... Larga y exceso de música. Sí. Es demasiado. Siento que más que larga, siento que... Más que larga, ¿sabes qué? Siento que es como mucha sobreactuación también de los personajes. Porque es parte de la saga, ¿no? Sí. Está así, bueno, muy exagerado y luego de repente la segunda parte cambian totalmente, muy dramáticos y es cuando se pone serio el asunto y esa transición como que no... Ahora, al director, uno de sus grandes ídolos es Fellini. Sí, 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 sí. Y de hecho tiene mucho de las películas de Fellini y mucho de las actuaciones a la de mar. El director es todo un personaje que ahí tengo... Recordemos, recordemos que también esa zona está muy cercana a Italia. Ajá. Y yo creo que estaban también muy influidos por el cine italiano y en este caso. Él sí lo dice abiertamente, Fellini y Tarkovsky. Y de hecho, la última parte, las últimas media 40, parece Tarkovsky. Sí. Es una película casi de Tarkovsky. Yo tengo por ahí unas anotaciones de... Esa es la que más me gusta, ¿eh? A mí me gana la película con la última parte. A mí igual también la segunda y tercera parte... Sí, la segunda son las mejores. Sí, la tercera parte... Pero vamos a rolas, señores. Tenemos que ir a esas rolas porque si no, no las ponemos y se va a enojar Miguel. Pues sí. Pues sí. Pero en el segundo bloque para que también comentes tú si te gustó o no te gustó. Sí me gustó. Como dices, tengo mis peros que tiene que más o menos ver con lo que tú comentaste y un poco que tienes que ir adaptándote a la película también, ¿no? Que no es tan sencilla en un punto de verla, pero llega un punto que sí cierras círculos y es cuando dices... Ah, claro. Cuando estés a punto de aventarla y apagarle... Exacto. Te da un giro que dices... Ah, ahora sí me quedo. Me quedo y dices... Ándale, ándale. Esta no es un juego. Esta tiene algo más. Ya nomás se me se te queda viendo así porque me he mirado así de... Qué bole, qué bole. Se está durmiendo. Vamos, señores, a Rolitas para que despierte. Radio Sociales. Arroba Moros de la Futura, amigos. Síganos Facebook, YouTube e Instagram. Ahí estamos todos los días comentando, publicando. Cine, Música y Holgo Orión para todos ustedes. Rolas, vámonos. Me del F. Cine, Música, Holgo Orión. Morros de la Futura. Ya estamos de regreso, señores. De regreso unos Morros de la Futura. Estabas hablando de la película Underground. Érase una vez un gran país. Un gran país. Gran país. Se suena como a título de... película mexicana fácilmente le podría quedar. Ah, sí. Como de película de Luis Estrada. Ándale. De Luis Estrada era... Se llamaba... Había una vez. Había una vez. Había una vez. Había una vez. No. No. Érase una vez. Érase una vez. Érase una vez. Que fue después de la ley de Herodes. Es como su trilogía. Es buena, es buena esa película. Pero bueno, ahí está. Regresamos. Estábamos hablando de esta película Underground que... Nos causaron distintas emociones, distintos puntos de vista. Aquí hubo un gran debate como de... Faitelson contra José Ramón. Oye, José. Solo estábamos platicando. No, no. No, no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, es que yo sería fan intenso. Camarrada. Él es como este... No, no, Martín. Este... ¿Cómo se llama el que está en Fox? Este... El que nos traicionó. Marín. Marín. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué atrapa? Es por mis cejas de... Este... De perverso. De perverso. Ah, se crea. Director de cine de... De perverso. De perverso. Pero bueno, y... Realmente hay películas... Digo películas. Hay escenas muy, muy entrañables. Ahorita lo que decíamos como pros y contras. A mí sí me... Me dejó... Pues pasmado y pensando mucho. Después de ver... O entre las primeras escenas. Cuando ves que están como pisteando y echando cotorreo. Después de eso que empieza a evolucionar la película. Y vas agarrándole la onda. Hay varias que la neta sí... Pues sí te dejan pensando y te amarra. ¿No? Y con mucha... Mucho... Mucha cinematografía pues. Con mucha... Con profundidad pues. La temática. De hecho la película te va a hacer reflexionar sí o sí. Es una película reflexiva totalmente. Y te va a dejar pensando en un montón de cosas. Y sí o sí de la región que sea. Yo creo que sí te... Te va a poner... Te va a reflejar muchas cosas. Porque además... Independientemente de tu cultura. Creo que toca muchos temas humanos. Muy humanos. Sí. Muy humanos. Como lo que decía el Wicho en el bloque pasado. El poder, la codicia, la ambición. Hay una frase que me gusta también. La conveniencia. Sí. Hay una frase que me gusta mucho también. La amistad. Sí. Un terapeuta que dice... Es que todo el mundo es un sótano. Esa parte también a mí me hizo mucho pensar. Dije... Oye... ¿Y si sí? Y si somos un sótano. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué? A mí me llama mucho la atención la película. Cuando viven debajo de... En el sótano. En el sótano. ¿Cómo se crea una comunidad? ¿Cómo empieza a fluir una comunidad dentro de ahí? Y ya al final ya hasta tenían una fábrica de armas. Hacían fiestas. Entraban a este... Que bueno. Esa fue la meta, ¿no? A mí... Como dices de esa parte... Hay unas que cuando ya... Cuando sabemos que se quedan en el sótano porque la gente se va a un sótano. Porque llegan los nazis y están atacando la ciudad, ¿no? Esos son los principios del inicio. Y por eso la gente acaba en un sótano por esconder porque estaban desapareciendo gente. La SS de los nazis estaban acabando. Y bueno, lo que es nuestros héroes, nuestros antihéroes, Blacky y Marco. Unos rebeldes. Unos comunistas. Comunistas. Con causa. Comunistas, raterillos, rebeldes de todo, ¿no? Con causa e idealistas. Exacto. Eh... Pues bueno. Entre varias cosas van y esconden a gente en un sótano pues para que no se las roben. Su familia, amigos, bla, bla. Entre ellos también hasta músicos. Entonces... No puede faltar la música. La callejoneada en el sótano. Folgorio. Pericos show en el sótano. Entonces, bueno, se quedan y no se qué. Pero posterior a todo esto hay un proceso. Y resulta que Marco pues hace político. A mí me encantan las escenas. O sea, es que está como de lo absurdo, pero que sí me dio risa. Como las escenas antiguas, como vimos en Forrest Gump. Que se ve Forrest Gump con el presidente saludándolo. Ah, el archivo histórico. Estás de documental. Pero salen las escenas como reales. Ah, órale. Pero pronto ves a Marco. Atrás. Como en una escena con un blue screen muy chafón. Así como saludando al presidente al lado de él. Así. El discurso que se aviente. El monumento que le hace hablar aquí. Pero ese personaje de Marco, cómo es y cómo se encuentra el él del pasado y el él del futuro. Ah, está chido. Y que, o sea, luego se vuelve un paralelismo de la película, narrativamente hablando. Pero este personaje que es rebelde, idealista, comunista, que lucha, que defiende a su gente. Y sucio, este pobre. Y mañosón. Y mañosón. Vivo, muy vivo. Pero cuando se vuelve un político, ¿cómo se transforma? Relamido. Cambiado de otra forma. ¿Cuántas? Yo abro una pregunta. ¿Cuántas veces nos hemos visto eso? Sí, y aparte era poeta. Ah, sí, es cierto. Es que. ¿Cómo creas esa transición? Esta gente que llega a esa transición es porque es gente talentosa, que tiene algo más. Tiene una estrellita más de luz para hacer cosas. Por eso se vuelve visionario fuerte. Por eso es un líder. Es el lado oscuro. Pero, bueno, bueno. Pero ¿cuántas veces en nuestra vida no hemos conocido a alguien que de repente era así? Y de repente ya es el relamido que ya te saluda muy cordialmente. Y que te dicen que ya nos... Que le dicen, no, pues si tú eras el Borolas, ¿ve? ¿Dónde se te olvidó? Y ya me hablas hasta de mi título académico. Sí, sí, sí. Hola, ingeniero, ¿cómo están ustedes? Soy licenciado para ti. A mí se me ha tocado eso. ¿Qué pasa, mi Borolas? ¿Cualquier coincidencia con la realidad? Es. No. Cualquier... Sí. Cualquier parecido a la realidad. Cualquier parecido a la realidad es una coincidencia. Bueno, algo así. Bueno, eso. Yo invento mi frase. Cualquier cosa que se parezca a alguien que conoció, es su primo. Oye, pero otra de las escenas, como dices, es a mí la parte que se me hace, que para mí se me hace muy profunda, es que, obviamente, como dice, después de todo el tiempo, la gente que estaba en el sótano, pasa un chorro de cosas, y este de pronto Marco es político, líder, y resulta que les hacía ver, engañar de que todo existía la guerra. Y siempre los engañó. Y que los fascistas estaban luchando y nos querían matar, ¿no? Entonces, él llegaba, se disfrazaba, así como todo fregado, y bajaba al sótano. No, nos están atacando. Y el famoso líder, que él, como dice, que fue vitalicio y fallece en los ochentas, durante esta, la guerra fría. El real. El real. Tito, que era amigo de Marco, que en la vida real también Tito, es un hombre completo, aquí lo tengo notado. Que se autonombró. Fue como presidente vitalicio. Exacto. Es de la... Ya los liberé, ya me voy a quedar para siempre. Y total, el vato fallece enfermo, ¿no? Total. Pero este señor Marco, pues, aprovecha de eso, es ese político, bla, bla. Entonces, la parte cuando llega la gente y que los engaña por el sótano, resulta que un día, pues, se ha hartamente su amigo, su amigo del alma, Blackie, que parece ser en una escena épica, cuando se enfrentan con los nazis, pues, dicen que está muerto, ¿no? Que fallece, ahí estuvo herido, lo salva, y hasta le hicieron este acto en un futuro. Y llora, y mi amigo Blackie, y no sé qué, y después, tú lo ves, cortea, de pronto lo ves que entra al sótano, y está Blackie, y no dices, achis. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, no? Entonces, pasa todo este proceso, y a mí, digo este contexto para decir la escena que sigue, resulta que con el tiempo, hacer una película de esta épica, del barco, cuando lucha contra nazis, a mí esa parte se me hace muy profunda, a mí se me hizo muy chido ese trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son los mismos actores, viéndose ellos mismos, como el antes y después, y ese paralelismo. Ese paralelismo, y eran los mismos, aparte son los mismos actores, están haciendo su mismo papel en una película. El absurdo, el absurdo, el absurdo, en la película burlándose de todo, de la industria cinematográfica, de la ideología, de gobiernos, de formas, de la manipulación de que existe, de ellos mismos, ya pierde así como toda estructura, pero estructura cotidiana, pues, es cuando pasa y dices, órale, este vato sí se fue la inception de su trabajo, así fue tú, se metió sobre el trabajo del trabajo, hacer eso para mí se me hizo, y se me hizo como una gran escena, porque aparte está viviendo, y lo veía este marco, llegaba con los actores y se veía con él mismo. Es que eres igual a ti. Eres igual, soy yo tú, y así, y aparte, después se ve esa parte machista y súper cañona con esta Natalia, que decía, ella quería actuar y él no la dejó, ¿no? No, no, órale, quédate aquí. Dices que yo puedo, y le pidieron, oiga, puedo actuar en la película ella, mire, sería ella misma, como, na, 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 órale, ¿no? Lo que me parece muy interesante, y que esto sí fue real, y eso sí me gusta mucho en la película, es Yugoslavia cuando se vuelve una república fuerte, y después de la segunda guerra, y que se hace socialista, que se aceptó nombrar república socialista, de ahí Yugoslavia, ellos no se alinearon ni con los rusos, ni con nadie, o sea, ellos le dijeron a los rusos, o sea, es nuestro propio socialismo a Dios, eh, ustedes europeos, bueno, ellos lo nombraron socialismo, más que un comunismo, pero, eh, eh, ustedes europeos me valen y el modelo norteamericano, gringo, menos, y ellos crearon su propia forma, o sea, incluso estaba, este gobernante vitalicio estaba en contra de, de los rusos, era un anti-Stalin, entonces, imagínate, era declarar la guerra. A las dos partes, ¿no? A medio mundo. Exactamente. Y en Europa más. Sí, por eso sí. Y la peluca, la peluca, la peluca, la peluca que les hace falta, ¿no? A mí, a mí, a mí. La película lo que muestra. Sí. Es esta, con esta, toda esta burla, cómo las ideologías rompen, como cualquier ideología, al final se vuelve como polvo, por más que alguien sea muy fuerte y muy duro en sus inicios, y esa, cuando va construyendo y generando todo, cómo después se vuelve una caricatura. Sí. Y cómo ya después estas ideologías se, se transforman tanto que pueden, eh, torcerse tan horrible que hasta las Naciones Unidas se burlan de ellas en el, en el, en el, en el tren subterráneo, porque son las que trafican gente, las que, con las que mueven, mueven armas. Sí, todo es un negocio, al final. Al final, es todo un interés de unos y de cuantos, independientemente de la región y la ideología que lleven, porque, eh, Kusturica, y lo decían aquí, el staff de mil personas que está aquí, decía que Kusturica siempre trata de hacer fantasía con estas realidades tan crueles, y pues sí, en esta película lo pone muy bien, pero fácilmente yo creo que es cuando hay una línea transversal entre México y aquí con la, con el realismo mágico que hay de este lado, que, que, que se inventó y que en muchas películas lo vemos, o sea, en el infierno, no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, eh, cómo lo hace él de esa manera, nada más cada quien a su estilo. Y es cuando creo que hay unos paralelismos donde sí conectamos y donde dices, ah, órale, no es la Europa chida, puede ser, la Europa olvidada. Exacto. La Europa olvidada, la Europa que no nos dicen bien, la Europa que hasta el momento, hasta que no vayamos, vamos a conocer, porque, pues, se habla de Alemania, de Francia, de, 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 de Inglaterra, de los, de esta parte de los suecos, de los, Noruega, que se fue, de los escandinavos, de los nórdicos, pero nunca llegas a esa parte del este antes de llegar a, a Medio Oriente. Todavía habla, se habla más todavía de Medio Oriente que de, de esta parte de, de Europa. Y en la película, en la película, es claro, pero ¿sabes qué? También uno de los partes importantes de la película tiene que ver con ese cameo con Emir, eh, con el que sale el director, ¿no? Después o antes yo lo vi, ya lo conocía yo antes, lo veo y es una parte, eh, muy relevante en la película, porque ahí sí ya empiezan esta parte. La figura internacional. La, pero empiezan a destruirse ellos mismos, después de, de verse entre ellos, porque esta película, esta escena de, de la película donde ya se ven los actores, bueno, los, los personajes reales, según la película que están haciendo, con los actores, es muy simbólica porque se ven ellos mismos y a partir de que se ven, se destruyen. Ándale. Es que hay una frase también ahí muy importante, que dice, la verdadera guerra empieza cuando te destruyes a tu hermano. Eh. No, no hay, no hay, no puede haber ninguna guerra, o se puede llamar una guerra hasta que alguien mata a su hermano. Ándale. Y dígate, al principio de la película, Marco, le dice a su carnal, le dice, no te preocupes por tu zoológico, yo te voy a construir uno. Dijo. Y al final termina construyendo un zoológico en el sótano, ¿no? Que este, que este hermano, este. Iván. Iván. Este, este, Iván, no, Iván. Es un personaje clave en la película, muy entrañable, el más real, el que cierra la película, de hecho, con una frase muy fuerte. Ah, brutal. Y ese personaje es el que es el más equilibrado de todos. Y es, y sabes que. O sea, humanamente hablando, o sea, humanamente hablando, porque los otros están en su locura, su. Y yo creo que. Su amor, su traición, su todo. La escena es ese cierre. La frase que dice él, que, que comenta, dice, espero que, o sea, vamos a empezar esta historia con Érase, o sea, como los cuentos, Érase una vez un país, ¿no? Que es, es ese recuerdo que tiene el director, es como una carta. Una añoranza. Una añoranza el director, yo recuerdo hace mi país. Que cada quien como desea. Y es que. Una interpretación, ¿no? Imagínate un día despertarte de la nada y que tu pueblo, tu identidad cultural, tus amigos ya no existen. Que eso le pasó a Iván. Que eso le pasó a Iván. ¿Dónde está Yugoslavia? ¿Cuál? Ya desapareció. Ya no existe Yugoslavia. Te digo que había basquetbolistas. Sí. Que se trajeron. Después de la, antes de la Olimpiada del Barcelona 92, hubo un equipo fuertísimo de Yugoslavia. Sí. En basquetbol, muy fuerte. Y entonces es cuando se conocen al mundo y se los traen a la NBA. Se traen algunos. Bladyback. No recuerdo a cuáles. A Kukoc, creo. Kukoc fue después. Pero se traen algunos. Bladyback, uno que falleció. Y empieza la división allá, porque empieza la Croacia, se empieza a separar entre el 92, 93. Empieza todos esos conflictos. Y ellos, después de ser amigos, se dejan de hablar. Hay un documental de SPN acerca al respecto. Sí, hay un documental que entonces empieza esa separación. O sea, cómo te puede, imagínate, cómo puede ser así que después con tu amigo, con el que vivías, es como con el muro de Berlín. Tu vecino. Después tu vecino ya no lo vas a ver en la siguiente calle por un muro. Conflicto que no siquiera... Pero imagínate a qué grado llega la idiotez humana. No lo voy a llamar de otra manera. O sea, por una ideología y por una forma. Y que incluso este director tuvo que salir del país después de la película, porque él le tiraba a este expresidente vitalicio. Y entonces la gente se indignó por eso y él tuvo que salir de ahí. Vamos a rolitas, porque si no ya no nos alcanzamos a poner o va a tener que cortarlas en la edición. Disculpen a todos. Pero redes sociales. Arroba Moros de la Futura, amigos. Ya saben, ahí estamos. Facebook, YouTube, Instagram. Síganos, por favor. Debe decir, síganos. Sí, 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 sí. Síganos, síganos. Y pues vámonos. La licita. Episodio... No, M del F, episodio 14, Underground. Y estas tres rolas son las más cumbiancheras. Recuerden. Es el toque latino con el Balcán Unido. Eso. Nierica Lab, Frecuencia 83 y Sacartoons. Neta, muchas, muchas gracias porque gracias a ellos se hace este programa. Ahora, señores Arrolitas, regresamos con el último bloque. Estamos hablando de Underground. Érase una vez un país. Cine, música, holgorio. Morros de la Futura. Ya regresamos, señores, a los Morros de la Futura. Ura, 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 ura. Estamos en el último bloque de este gran programa dedicado a nuestro público. A ese gran público de cuatro personas. Bueno, sí, porque hoy fue democrático. Hoy fue un programa democrático gracias a Raúl. Castellón Reyes, pero no, también a toda la gente que participó y mandó sus películas y estuvo a la expectativa de si iba a salir o no. Y hay que mencionarlo que esas películas se van a seguir sorteando en próximos episodios, en vivo, en nuestras redes sociales y en Facebook para que chequen qué película les gusta. Sí, sí, esa dinámica ya va a volver eterna. Sí. Es una eternidad hasta que viva este programa. Y déjenos el comentario ahí en nuestras redes, en YouTube, qué película les gustaría que comentáramos para meterlo a la tómbola con la salsa en el bol. O sea, es una eternidad de tómbola no tan eterna porque... Cualquier película que les guste. Cualquiera. Va a estar rolando que cada cuatro programas va a ser... Sí. Sí, más o menos en un mes vamos a hablar de otra película de la audiencia. De la tómbola. Y también que nos digan qué les parece. O sea, si no les gusta, pues hablamos de las de nosotros. Claro. Se elimina ese... Estaría muy chido que si sale alguien que no conocemos pero que siga a los morros, que nos mande un mensaje de audio a nuestras redes y que diga, a mí me gustó esta película, por esto, por esto, por esto. O que diga, ¿qué mugre no hay de actividad? Ah, ok, está bien. Sí. Lo cancelamos. Los odio. Adiós. Bye. Gracias por tus comentarios. Seguimos. Síguenos escuchando. Gracias por sus comentarios. Bórralo. 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 Oigan, yo sí quería comentar acerca del director algo que... Lo amas, ¿verdad? Lo amas. ¿Sabes qué? Lo amé en una entrevista que vi de él que la hacen en España y la neta, todo lo que dice, se me quedó bien grabado así, que dije, no manches, este vato es un artistazo, pero brutal. Sí, es un artista. O sea, está muy cañón. Lo reconozco. De hecho, ganó un premio de arquitectura. Sí. Porque hizo un diseño y una construcción de un pueblito, como un pequeño espacio de madera creado y diseñado por él. Sí. Muy chido, ¿eh? Sí, está muy chido. Entonces, en la entrevista, le dice, pero usted, ¿dónde aprende a hacer este tipo de cine? ¿Cómo le hace? No sé qué. Dice, bueno, yo creo que fue porque estudié en Praga. Ahí en Praga me enseñaron todos los valores y por eso trató de hacer un cine que no se parece al de Hollywood, porque critica mucho esa parte también. Entonces... Aunque fue a filmar una película que se llama Arizona Dreams en Estados Unidos. Sí. Y él comenta, él comenta... ¿Qué pasa, Benny? ¿Todo está bien? No, está bien. Solo hay una... Solo hay una cucaracha. Solo hay una... Solo hay una cucaracha de tamaño de... ¡Paro! Esto es ciencia ficción. No la mates porque pueden cancelar el programa por maltrato animal. ¿Cómo creen que hay una cucaracha aquí? Cómetela y ya deja. Ya se va, no. Y le vas a... ¡Aaah! ¿Va para el libro del cine, no? Son de las voladoras. Estoy sudando, cara. Sentí la cucaracha en mi espalda. ¡Sin atrás, sin atrás! ¡No, no! ¡Ah, ya voló, ya voló, ya voló! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Vuelan las cucarachas! ¡Vuela! ¡Está casi! Quiero terminar esta parte del director. Lo bueno que no es un restaurante. Puro drama en este programa. Como las películas de Mirkusturica. ¡Eh, pero sí está gigante! Dejen la propia cucaracha ahí y al final la matamos. Digo, no, hay que rescatarla. No, no, la vamos a rescatar y la vamos a mandar a un país con radioactividad porque la resiste. Oiga, nada de maltratar. Bueno, ya prosigue, prosigue, prosigue. Dice Mirkusturica que las obras dramáticas se dividen en dos, ¿no? En dos modelos. El modelo Apolo y el modelo Dionisio. ¿Apolo y Dionisio? Sí, y está en el resto que comenta porque dice el modelo Dionisio... ¿Lo saben los griegos? Sí, dice el modelo Dionisio es el modelo festivo, dice. Es el modelo que utiliza mucho Fellini. Bueno, y el director que también mencionaste... Este, Arau. Sí. Arau en México lo utiliza mucho. Ah, sí, sí. Dice el modelo de Fellini que tiene una habilidad de llevar a la gente a un trance emocional. Que eso es lo que trata hacer con sus películas. Y critica el modelo Apolo. Dice el modelo Apolo es como esto que le llaman Hollywood, que es el storytelling. Ah, sí, es el storytelling. Que hasta hay cursos de eso. Que dice, esto nada más es vender tu contenido como un producto, pero que no aporta nada. Que nada más es un ganchito para vender. Que no hay cinematografía. Exactamente. Amigos, estoy muy nervioso. No, 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 tú tranquilo. No hay nada, no hay nada. Está bajo control. Ya le apodamos este... Ya tenemos al sexto, a la sexta morra. La cucaracha. La cucaracha. De hecho, ya le pusimos un apodo. Con la rola de fondo de la cucaracha en este momento. Se llama Juanita. Vamos a llamarle Juanita. Ya se fue. Ya se fue. Y para finalizar, me gusta mucho que él dice, nosotros tenemos un festival. Le preguntan del festival que tiene él en su pueblito. ¿Tiene un festival? Sí, se llama el festival Kustendorf. ¿Kustendorf? Sí, que es un festival, dice, él es un festival para estudiantes que salen de cine. Dice, a mí me hubiera gustado cuando estuve estudiando cine que hubiera un festival así, porque yo invito a mis amigos de Hollywood y gente muy pesada en la industria, que van a mi pueblito durante siete días y proyectamos películas. Películas de los estudiantes. Y los estudiantes reciben los premios de la banda. ¿A quién lo he invitado? Entonces, ahí invitó a Johnny Depp. Y de hecho, le hizo un monumento. A Juanito Profundo. A Johnny Depp. Tiene una estatua ahí en su pueblito de Johnny Depp. ¿De Johnny Depp? En tamaño real, sí, ahí lo tiene. ¿Medio loco o todavía? Siempre medio joven. Y está bien chido eso, ¿no? O sea, que el vato, pues, todo lo que él aprende. Genera, genera. Genera. No, así es. Yo también. Y ya para finalizar le dice, ¿y cuál ha sido su mayor logro? Le comentan. Le dice, mi madre, por lo de las películas y que salió de su pueblito y que todos lo conocen mundialmente y que ha hecho películas. El documental de Maradona, el de Pepe Mujica. Inclusive tiene intenciones de hacer una película sobre Pancho Villa porque le parece súper interesante el personaje. Y entonces, cuando llega a esta parte en donde... Ay, se me fue por lo de la cucaracha. Ah, le dice, en su mayor logro. Entonces, en el cine, ¿cómo ve? Dice, mi mayor logro es haber sacado una mina de níquel de mi pueblo y convertirlo en un parque nacional. Dice, ahorita hay un lago ahí y está todo así. ¿Expulsó una mina? Sí, ese es mi mayor logro que he tenido en mi vida. Sí, tiene... Yo también estoy de acuerdo que es todo un artista. Me ganó con eso. Una vez lo vi con su música. De hecho, como músico, como director, como agonista, productor, promotor cultural, social. Luego vi que también había ganado este premio de arquitectura. ¿Arquitectura? Arquitectura. Un premio muy prestigioso dado por Bélgica. No, está pesado ese premio. Y es un premio muy prestigioso de la arquitectura en Europa. Lo ganó también por el diseño que hizo y la construcción de un pueblo de madera, como de una manera distinta a lo existente y por todas las características que tenía. O sea, es un hombre... Además, también por sus obras que ha hecho, que son muy diversas, yendo desde ahorita que decíamos underground. El documental de Maradona, ahora con Mujica. O sea, es alguien que parece que busca esencia en las cosas. Ándale. Y su misma vida en guerra y en todo, pues le da una perspectiva muy distinta. Me gusta mucho también que dice ya... Dice, y el festival de Cannes, pues ahí son puros negocios, dice. Y en mi festival, pues no. Ahí realmente hay un intercambio de ideas. Se imagina a ti ese festival. Y yo creo que él estudió con la escuela rusa, ¿no? En Braga. O sea, ¿verdad? Como el estilo ruso. Sí, era el estilo de Fellini. Pues es el modelo que él comenta, ¿no? El de Dionisio, ¿no? El festivo, el que te conecta con la gente y las emociones. Que la verdad sí, es aparte un personaje, pues, de la película. Aparte de aparecer, el hecho del director se convirtió en una celebridad. O sea, por todo lo que hace también. Como dices, es un... Sí ves que es un artista completo. Es como del renacimiento. Hace música, cine, arquitectura. O sea, es una persona muy capaz. Pero creo que, como en todo proceso creativo, él se enfoca mucho en el fondo. Y es lo que al final hace que cualquier pieza que realices, de cualquier expresión que quieras manejar, tenga realmente un significado. Bueno, me refiero comparándolo con toda esta etapa en la que vivimos que es de la estética. No, y del pragmatismo y de la inmediatez y de mucho plástico y de industria. Además, tiene una característica muy grande a su favor. Ahora a su favor. No creo que en su principio haya sido a su favor. En su lugar de procedencia. O sea, otro no le... No llega. Con otro no llega o se lo crees. Pero se lo crees a lo mejor por las condiciones también que está. Y alguien que creció en eso, que se tuvo que exiliar después de... Y también de Underground. Después de lo que sigue creando. Pues es alguien valioso que puede escucharlo, como tú lo hiciste, o a través de sus creaciones. Vale mucho la pena. Y Underground fue un punto de inflexión importantísimo por él. Le preguntan, ¿y por qué Maradona y no David Beckham? Le dice, David Beckham es un producto, es un comercial que tiene marcas. Simplemente, y Maradona... Y dice, y Maradona es una persona que siempre... Tenía drama en su vida. Dice, por eso... Maradona, velo... Si Maradona vino a Sinaloa a dirigir al final de su carrera. Claro. Hay un gesto de Maradona ahorita que lo mencionas. Cuando vino a dirigir a... A Los Dorados. A Los Dorados. Un amigo una vez vino aquí, un amante del fútbol, al Alan, le mando saludos. Y me dijo, vamos a la final de Dorados, porque jugaba contra Mineros aquí en Zacatecas. Yo llegué tarde a la final, pero estábamos en el juego. Terminando el juego, Maradona ya no podía ni caminar. No. O sea, lo veía si te daba lástima como se veía. Su rodilla estaba, no sé, su cadera. Y después del partido, que le dieron un baile aquí al equipo de aquí, ganó Dorados. Fue caminando, o sea, cruzando la cancha casi con bastón. Le ayudaban para caminar y se acercó a la porra de Dorados. Y le... ¿Los saludó? Los saludó y los felicitaba y todo. Pero de repente se te olvidaba que era Maradona. Pero en otro momento recordabas quién fue Maradona. O sea, en el mundo lo que representó Maradona. Y cómo un ser con esa trayectoria y esa... Esa vibra que... Esa vida. Ese imán que tenía. Cómo podía mover cualquier cosa. Entonces yo creo que ese tipo de personajes donde entra... Costurrica. Esa similitud de Costurrica. Porque si Maradona ha nacido en Alemania, en Italia o en otro país, hubiera sido completamente distinto. A que haya sido un latinoamericano que también se ha revelado y se metió en temas políticos y además en drogas. Y cómo terminó su vida. Y hablaba y decía lo que pensaba. Entonces todo esto lo hace. Y además era un genio del fútbol. Cómo te hace todo. Una persona tan interesante que por eso se unieron. Espérame, voy a quitarle la cucaracha a Benny de Lombard. Ah, no sé qué sirve. Y yo. Sí, por favor. Entonces es como esa unión que las distancias de nacimiento dejan de un lado y los une muchas otras cosas de raíz. O sea que ya por eso la música balcánica con lo que decíamos acá, con la banda o con el mismo tamborazo. Cómo de repente lo escucha similar. La fiesta que ellos tienen, cómo lo vemos similar acá. Las formas y las limitaciones también. Afortunadamente nosotros no estamos en guerra. De ese tipo. Pero más allá de eso, las rolas que acabas de decir. La lista de hoy que tenemos en este programa. A mí, digo, hemos dicho. Algunas, en algunos casos de las películas que hemos puesto, hemos puesto del soundtrack. Pero mucho de esto tiene que ver con emulación. O lo que nos, lo que nos. Cuando la ves, como que la rola que para mí quedaría en ciertas escenas o ciertos momentos. Lo que nos evoca. Palabra de el gran maestro de las ondas, Miguel Martínez. Que se vuelvan mucho de mi palabra. Pero es muy buena. Nos evoca. Lo que nos evoca estas canciones. Yo la digo diferente. Esta lista, digo, vienen rolas. Neta. Y yo en mi caso escogí cuatro. Cada quien escogió cuatro. Todos escogimos cuatro. Exacto. Bueno. Hay un pilón, hay un pilón. Hay un pilón. Porque hoy hay tres. O un kiguisillo. No, no hubo kiguis. Hay trece rolas. Pero yo en mi caso, sí, me la pasé buscando rolas. Unas, la verdad, no las conocía. Pero las escuché y se me hizo muy chido. Que tiene que ver con el sonido volcánico. A mí se me hace un sonido que puede mezclarse o fusionarse con muchos ritmos. Y puse rolas como... Muy amigable, ¿no? Y pegajosas. Es como un sonido muy amigable, muy cotorreador. Y te va a hacer bailar sí o sí. Y el Benny... Bueno, buscamos como orquesta cuando... Como fui el último en elegir y escuché las rolas. Decía, sí, algo balcánico, pero con algo confusionado también. Ahí hay mucho, ya hay mucho. Sí, se presta mucho la función. Encontré, por ejemplo, yo puse una rola de un cover de jazz que es A Night in Tunisia. Esa es de Charlie Parker y DC Gillespie, pero tiene su toque... Balcánico. Balcánico. Y dije, esto tiene que ir. Pero hay una, en especial, que es muy balcánica, de una banda muy balcánica, que se llama Utsi Utsi Baba. Y es este de Cocani Orquestra, se llama. Pero esa rola, yo la escuchaba en los conciertos, ese previo antes de salir la banda, en los de La Maldita Vecindad. Cuando ya apagan la luz y hay una rola o empieza una rola, ellos ponían una rola. Y la escuchaba y la escuchaba. Decía, esa rola está bien chida, esa rola está bien chida. ¿Y por qué la ponen de fondo? ¿Y por qué no ponen el chazán? No, no tenía el chazán. No sabía que existía, no sé, porque no, fue reciente. Los cachaban la radio, los grababan. Y lo escuché como tres, cuatro veces. Los casetas. A La Maldita Vecindad, una vez en México, aquí, en otra ciudad. Y decía, es que esa rola... Y la estuve buscando y buscando y buscando, hasta que en un blog decía también alguien como yo. ¿Cuál es la rola en la que inicia la Maldita Vecindad? En Yahoo Respuestas. No recuerdo ni dónde, pero decía Utsi Utsi Baba, Cocani Orquestra. Y ya dije, ah, y la encontré por eso y dije, ¿qué es el momento que está? Y esa es balcánica como con cumbia. Porque es un remix de Señor Cocanut. Que es un alemán que vive en Sudamérica y que hace unas cosas bien locas. Está también, yo en mi caso, la Internacional Sonora Balcanera. Deberíamos tener una banda que se llama Los Moros de la Futura y su orquesta, ¿no? O sea, estaría chido. Orchestrados. Orchestrados with la cucaracha. Podríamos hacer algo así. Pero ya volando, ¿no? Exactamente. Obvio. Ahí debería estar. A ver, ¿cuál fue la que más te gustó? ¿Cuál es la rola que pusiste? Puse una de YouTube, la de Misarajevo. ¿Qué me dijiste? Por lo que dije al inicio también. Dije, no, esa sí tiene que ir. Esa rola me gustó de morro. Y cuando busqué lo que quería decir y que hablaba de la guerra de esa zona, de Bosnia y todo esto, dije, ah, no manches. Tiene que estar. A mí sí me gustan mucho también las canciones. Por ahí elegimos también cuatro. Me gusta mucho esta que pasó en el primer bloque, la de Asphalt Tango. Esa rola, no manches, te dan ganas de quitarte los zapatos, todo y bailar alrededor del fuego. O sea, tiene algo ahí, una magia muy extraña que te saca de esta cuadradez de tu vida y te invita al baile, ¿no? Cosa que me pasaba mucho en una ocasión cuando fui a la Ciudad de México que íbamos caminando por ahí en la madera con un compa y su novia. Y de repente escuchamos música de banda y luego nos volteamos a ver así porque nos pusimos de, ¿está de Zacatecas? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. La morra sí dijo así, adelante su corazoncito, ¿no? Entonces está bien chido eso que la música así te conecta como lo hacen estos sonidos tan peculiares, ¿no? Y que en la película le encuentras todo esto. Te evoca, te evoca. Y hay otras rolas de la película directamente y pues tenía, no tenía por qué no estar Goran Bregovich que es el creador. El emblema. Y que hace unos años estuvo aquí tocando, ese sí lo pudimos ver en vivo, no sé si lo vieron. Yo no lo vi. Es el creador del soundtrack de la película y pues también está esa rola que a mí me gustó mucho que es la de Kalishnikov. Y también la rola que metimos de la banda del director. La de Emil Kusturica. Sí, que dura como un minuto y medio pero la neta también. Está muy chida también esa rola. Joyita, joyita. ¿Recomiendas la película o no? Sí, 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 yo tú la recomiendo. Nada más necesitas mucha paciencia porque dura casi tres horas. Sí. Sí, date un viaje, vela con alguien. Si no, este, investigale un poco qué pasó al menos en Yugoslavia. Si la investiga una un poco, vas a disfrutarla mucho más. Vas a fluir, vas a fluir con ella. Si no, te vas a empezar a empantanar un poco, creo yo. Pero déjense llevar, déjense llevar. En mi experiencia lo digo y diviértete. Sí, yo también la recomiendo. Ir con cierto contexto también creo que ayuda. Y pues no tomarse las cosas tan en serio, ¿no? O sea, también disfruté mucho estos momentos absurdos. Todo este tipo de humor que tiene la película y que contrasta con la tragedia. Este drama a mí también me cautivó mucho. Y creo que es una película que toda la gente debería ver para entender la importancia de la identidad cultural y de no perder estos valores de nuestra patria también, ¿no? Porque creo que también deja muy en claro esa parte cuturíca, ¿no? Decir, bueno, lo perdimos, pero podemos seguir fomentando nuestros valores y no dejar de lado estas ideas que teníamos. Además, es algo muy interesante porque es una película que te va a mostrar otra parte muy distinta a nuestro territorio en muchos sentidos. Idioma, formas, aunque similitudes en la música, otras cosas que siempre eso te va a dar mucha curiosidad y te va a nutrir. Lo único que no me gustó fue ya que hace el cierre, cuando ya llega a este marco, le dice, ah, ¿me perdonas? Así como que... Pero yo creo que también habla de eso, de la amistad y el amor, ¿no? Después de todo, de 20 años. Es que al final se vuelven a reunir todos. Y se vuelve esta escena simbólica donde se separa la tierra. Para mí representa esa Yugoslavia. Es eso. Y dice, pues somos hermanos, ¿por qué no vamos a perdonarnos? Sí, no hay bronca. Así como que... No, pero dice Blackie, perdono, pero no olvido, ¿eh? Ah, sí es cierto. Así le dice. O sea, que luego se la va a cobrar. No te apures, ¿eh? Aquí la traigo. Bueno, muy bien. Aquí la traigo. Pues bueno, señores, muchas, muchas gracias. ¿Tú sí la recomiendas, Ben? Yo sí la recomiendo por, también, para ser rápido, el vestigio de una tierra que ya no existe, la neta. La visión de alguien que realmente amó su tierra y que es un recuerdo que va a quedar ya para la historia. Y creo que eso, en cualquier lugar del planeta, o fuera del planeta, lo que sea, es muy relevante. Porque sí, con una visión de alguien, es un vestigio artístico, profundo, simbólico, de un espacio que ya no está. Y por desgracia uno valora las cosas hasta que se van. Entonces creo que uno, digo, ¿en qué cabeza cabrá que desaparezca tu país, no? El pozole, que desaparezca el pozole, imagínate. ¡No! Pues imagínate que hubieran hecho una película de cuando se perdió la parte norte de México. ¡Exacto! ¡Ándale, ándale! Y que la pusieran en las escuelas, versión costurica. Pozole es no. Versión Alfonso Arau. ¡Ándale! Versión Luis Estrada. Pozole es no. O versión del toro. Pozole es no. ¡Mackdonna's! Imagínate cómo sería eso. ¡Mackdonna's! Me gustó eso. ¡Pum! Ideas millonarias, señores. Ideas millonarias. Muchas gracias, amigos, por todo. ¿Quiénes fuimos? ¿Quiénes fuimos? Yo soy Mauricio Delgado, alias El Camarada Huichu. Y Miguel Martínez. ¡Señor Ondas! ¡Vámonos, vávros, vávros, vávros! ¡Vámonos! Eri Conteras, Los Morros de la Futura, gracias a Niericala, Frecuencia 83 y Zacartoons. Y la cucaracha. Y la neta, si ahí se cortan las rondas en la programación, es porque nos alargamos demasiado hablando. Morros de la Futura de Orquesta. Adiós al guión. ¡Cuarta morra! Angelito, Staff y Cucaracha. ¡Adiós! Gracias. Hay que matar a esa cucaracha. Cine, música, holgorio. Morros de la Futura.